¿Cuál es la otra condición? Bueno, la otra condición es que, pues, se lleven a la mamá, pero no a la hija. Es mayor de edad y cómplice en todo esto. Tenemos que castigarla. Sí, pero es que esa es nuestra condición, que no se lleven a la hija. ¿Sí me entiendes? Por mí sí que se la llevaran a ambas. Mami, ¿qué fue lo que nosotros votamos? No tenemos que respetar las votaciones, mami. Tenemos que cumplir, mami. No tenemos que cumplir, mami. Tenemos que cumplir. Creo que no habría problema en dejarla. Además, nos quitan dolor de cabeza encima. Si nos llevamos a la madre, no pasará nada ante la ley. Está muerta. Como tal, no se pueden alegar nada. No. 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 No, no. No, no. ¡Calvo! No, no. No... Calvo. Mirala, mirala. Ja, ja, ja. Marboa, ¿se entregó solita? Vamos a fumigarla. Andate, pues. ¡Gracias!